Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en un nuevo juego, estamos en Lambert Jack Dynasty y si, el leñador, la dinastía del leñador y vamos a hacer unos leñadores, el cual este juego tiene una pintaza increíble lo tengo comprado desde hace bastante tiempo, lo recomiendo un montón, las voces van a estar en inglés pero las opciones lo vas a tener sustitulado en español, así que lo vas a poder leer todo en español y tienes todas las opciones en español, así que no hay ningún problema, por si lo queréis pillar está bastante guay y es de la familia del Farmer Dynasty, también del Medial Dynasty que ahora han sacado una segunda parte, que ya lo estuvimos jugando en directo y todo eso cuando hacía directo en Twitch y bueno, si le queréis echar un vistazo, yo lo recomiendo un montonazo, así que lo miréis por Steam y a lo mejor ahora mismo está de rebaja, no tengo ni idea, yo ya lo digo, lo tenía comprado de hace un montón de tiempo y lo estuve probando el otro día para ver qué tal iba de FPS, a ver si lo podía grabar y todo eso y ver cómo funcionaba el juego más o menos y si me iba a molar y la verdad es que mola muchísimo, así que solo juego un poquito de tutorial y lo juego entero así que vamos allá, vamos a hacer el primer episodio, si tiene muchísimos likes y todo eso y veo que tiene muchísimo apoyo, pues intentaremos traerlo más ya os digo, esto es un juegazo, es bastante guay y yo creo que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados es más estilo Run Simulator más que Stardew Valley, pero bueno, vamos a verlo tiene dos personajes para elegir, puede ser este que es físicamente fuerte come más pero tiene más resistencia, más rápido con las motosierras por ejemplo o este que es socialmente más hábil, come menos pero se cansa más fácil, más rápido con herramientas de construcción yo voy a elegir este mismo, me da un poco igual, elegimos ese y iniciamos el juego, deberías usar el agua para llevar los troncos a tu aserradero busca un punto específico para descargar troncos hostia, que utilizas, el agua para llevar los troncos ya sabéis, aquí vamos a conducir tractores, vamos a hacer con cosechadoras y todo eso vamos a hacer un montonazo de cosas va a estar muy 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 chulo, vamos a tener una pequeña granja en la cual hay que la cual hay que reconstruir otra vez y esas cositas, así que venga, vamos allá a ver si cargar el juego y lo dicho, si tiene muchos likes, decirme si lo habéis jugado si lo habéis probado, si lo conocíais, si no lo conocíais pues todo eso me interesa y si me podéis dejar algunos consejos y todo eso en la caja de los comentarios pues la verdad que lo agradecería un montón espero que vaya bastante bien de FPS ahora con el OBS, que no lo pruebe con el OBS espero que sí, que vaya bien todo y que no haya ningún tipo de problemas así que vamos allá inicios de julio vamos a ver la cinemática major changes in your life often come unexpected a week ago my favorite aunt grace called me as a boy I used to spend a lot of time on her lumber farm now of course she and my uncle charles have grown old and they're looking forward to a happy retirement they decided to sell their dwindling business and need my help to bring it up to shape I'm only too happy to help them besides, I'm beginning to realize how much I miss the peace and quiet of the mountains the clean air the stunning views and the sweat of good old fashion hard work I'll put my city life on hold turn off my telephone and return to the bosom of nature at least for a while esta va a ser nuestra tía grace más o menos como todos los juegos empieza con la misma historia abandonamos la ciudad para venirnos aquí a la vida rural y ayudar ya sea a nuestras abuelas a nuestro abuelo ya sea nuestra tía en este caso uff que sensibilidad hay aquí por dios un segundo eh que hay una sensibilidad más o menos it's been years estaría muy feliz de ayudarte con lo que necesitas que me haga lo que sabes ¿no? oh, gracias eres tan amable estoy realmente preocupada por tu abuelo él es demasiado viejo para estar trabajando en la bosque haciendo todo el peso de levantamiento él mismo lo puedo imaginar el bosque de levantamiento el bosque de levantamiento el bosque de levantamiento siempre ha estado muy cerca de su corazón mira, tenemos invernadero todo esto va a ser nuestro ¿vale chavales? y lo vamos a poder reconstruir ya veis que ahí hay fallos mira cómo está está medio destrozado está quemado está un poco hecho caca ¿vale? he visto gameplays nos vemos vale pues eso que lo vamos a poder reconstruir todo ahora vamos a ir en busca de nuestro tío mira qué pedazo de mapa chavales mira qué pedazo de mapa tenemos para todos nosotros esto información del bosque propietario NA área de bosque esto no entiendo muy bien lo que es y después pues aquí hay pues zona de playa el aserradero esta es tu granja hay cafetería tienda de abarrotes mercancía de todos los tipos tienda de muebles descargar los troncos tienda de abarrotes también tienda de abarrotes fabricante de muebles vale pues gasolinera que no hará falta y el mercado de productos de madera te compra tronco tabla tablones corteces y virutas ok pues ya iremos descubriendo poquito a poco todo el mapa el juego se ve muy bien aunque vosotros lo veis un poco más oscuro de lo que yo lo veo no sé el por qué pero vosotros lo estáis viendo un poco más oscuro me gusta conducir así vale lo podemos poner en primera persona bueno vamos a ponerlo en primera persona así a lo mejor es un poco más simulador y no y estamos en una vista diferente a lo que nosotros solemos jugar en todos los juegos que siempre es la tercera persona y así pues en primera pues se hace un poco diferente y y tenemos un punto de vista diferente vale pues tiramos por aquí vamos a ir al aserradero que está en nuestro tío se supone y a ver lo que nos explica hasta aquí es donde yo llegué más o menos ahora cuando cojo el tractor ese y poco más es lo que hice pero bueno a ver lo que nos cuenta vamos a entrar por aquí ahora era por aquí y nos vamos a parar aquí mismo freno de mano y no me deja como se sale vale habrá que llegar aquí no vale ya está había que llegar había que llegar si no no te dejaba vale pues este es nuestro tío hola muchacho que bueno verte vale lo único que quiere que nos montemos aquí en el tractor este nos ponemos en primera persona lo que pasa es que en primera persona aquí no se ve nada entonces lo que hay que hacer es ponerse en tercera aquí sí que hay que hacer un poco de de trampa quitamos el freno de mano a ver vamos a enderezarlo ahí ya os digo con la tercera persona soy un poco torpe no esto no va a volver así a ver un segundito ahí vale ahora se dice que lo puedes enganchar y que lo tiremos para adelante y ya está vale hecho a ver lo que nos cuenta vamos a seguirlo os mola como veis vosotros el juego decírmelo vale el primer episodio lo vamos a dejar así y el siguiente pues si veo que se ve muy oscuro lo cambio vale ahora mismo lo vamos a dejar así vale ahora hay que cortar el tutorial este la verdad que no lo sabía hay que mover el ratón vale y mantenerlo dentro de la línea de la línea naranja si si sacas el ratón lo mueves de derecha a izquierda el ratón literalmente lo mueves vale ahora hay que quitarle las ramas y cortarlo a pedazo vale haces así vale y ahora en cortar hola ahí es que te tiene que salir ah ok esta vista no no lo sabía vale pues nada me queda que cortar uno o no no ya está ya están los tres vale ahora el problema para quitar la motosierra y todo eso hay que darle al F1 la verdad me parece un coñazo no sé si se va a poder cambiar vale ahora está nuestro tío aquí dentro ya vamos a entrar con él carga los troncos en el remolque ok pues quitamos freno de mano y vamos a tirarle no ah no lo había puesto ok ahora esto por aquí traemos el remolque aquí pegado aquí echamos freno de mano clic izquierdo y controlamos esto vale más o menos así ahora con el enter enter ahí uy que se mueve un poco un poco al revés vale esto por aquí aquí vale y me queda aquel que no llegó no llegó ahí enter y enter lo dejamos todos ahí y dice lleva los troncos a la orilla del río vale hacemos así un poquito vale ok aparcamos aquí y hasta aquí llegué con el tutorial uy 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 bueno 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 no sé si ponerme en la primera ah no me deja ponerme en la primera persona sí 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 me deja vale así lo puedo aparcar un poco mejor y ahora lo que necesito es la cámara esta vale le damos al enter y enter vale hay que tirar los troncos ahí ok facilito ¿no? los controles están cambiados acá hay el agua ¿no? ahora vale vale conduce de regreso a la granja y habla con tu tía bien eso será todo por hoy solo volvemos ok pero volvemos gracias por decirte también dejamos la camioneta allí vale vale pues dejamos dejamos eso nos llevamos esto los camionetas los dejamos allí pero bueno vamos a volver a la carretera y dos ahí ahí ahora lo vemos mejor es que si no no lo vamos a ver para girar y todo eso el remorque este vale y entramos aquí ok esto ya sí que es nuevo esto ya no lo he jugado yo no volví así que nada abrir y a ver lo que nos cuenta la tía Grace hola chicos ¿crees que lo has sumado? sí fue una experiencia refrescante si aún se sientas te mostraré te mostraré claro claro me encantaría echarle un vistazo tal vez mañana estoy realmente cansado vamos a verlo uy no se le ve la boca misión vale espérate que si no me pierdo lo que nos enseña de la granja vale hay que construir unas colmenas porque dice que le viene bastante bien a los árboles vale el envenadero está listo para ser utilizado ok pues vamos a ver lo que hay dentro del taller vale tomamos una pistola con clau ok ah vale ahí es donde está el martillito ¿no? estos reparos vamos a hacer para ahora pero por supuesto no se ve tan bonito ¿no? pero una vez que puedes producir planks en la cintura puedes restaurar estas paredes a su propia gloria solo no se puede usar para la cintura para la cintura así que si te está en la cintura tienes que comprar algo en la cintura y puedes repartir también estoy seguro que alguien te enseñará cómo hacer eso me recuerdo los tiempos cuando este bosque lleno de animales ok y ahora aquí en las herramientas vale f1 f2 vale y como subo para el andamio no sé subir habrá que poner otro andamio ah sí hay que poner uno aquí amigo ah vale y esto te dice más o menos lo que tienes que ir poniendo para dejarlo así más o menos no vale vale vamos a colocar los andamios y lo dejamos ya colocado y ahora si le doy al f2 llevo esto ok ok y ahora ya puede subir no y echarle pues un vistazo al techo vale tía ya estoy aquí vale vale y ya lo va lo va reconstruyendo ok pues ya está ya hemos visto eso vamos a ver lo que nos cuenta más vale esta va a ser nuestra casa y el 1 el 2 y el 3 y el 4 no sirve para nada tío yo me quiero cambiar eso la verdad a ver si lo puedo cambiar ahora en las opciones y en vez de ponerlo en la F ponerlo en el 1 en el 2 en el 3 en el 4 ponerlo en eso todo lo que voy a necesitar ok todo lo que voy a necesitar nos vemos pronto vamos a ver esto lista de misiones recorrer la granja vale formación ya está hecha vete a dormir cuando esté cansado pero donde veo las misiones aquí no cuando hace la granja recorre la granja vete a dormir cuando estés cansado y ya está no y no tengo ningún hub que diga estoy cansado ni nada no y esto que es infinito en plan podemos repararlo todo eso está bastante bien la verdad podemos ir reparando esto y el juego es bastante relax vale es en plan hace tus misiones hace recolectar cositas y cositas así sabes uy ahora vale y nos vamos a ir a dormir vale vámonos a dormir que han dicho bueno espera un segundo voy a intentar opciones juego invertir eje y presionar movimiento de la cabeza sonido gráfica no hay control en no aquí controle vale sí pero lo de usar la herramienta no me deja poner 1 el 2 el 3 el 4 y eso no predeterminado menú de trabajo no me deja no me deja cambiarlo o al menos yo no lo veo que lo pueda cambiar eso es lo único que hay vale pues nada nos quitamos esto y vamos a dormir está bastante guay lo que pasa que esto hay que pegarle un buen arreglo vamos a quitar por lo menos esto vayamos a caernos por aquí vale vamos a quitar un poquito aquí el feo y poquito a poco pues iremos arreglando lo que viene siendo toda la granja vale no no lo vamos a hacer todo de un día pero oye mira tablones que faltan después se puede pintar bueno bueno después la granja no va a aparecer ni la misma sabéis cuando llevemos nada cuatro episodios ya veréis como esto va a pegar un pedazo de cambio así que nada vamos a dormir ¿cuánto tiempo llevo grabado? 25 minutitos nada más ya bastante bien la verdad vosotros no lo habéis lagueado yo sí pero bueno esto es un cuarto esto es un cuarto de baño pedazo de cuarto de baño también te digo oye se puede encender las luces que se puede encender las luces que guapo tío me gusta mucho eh se puede poner en tercera persona no eso es solo cuando conduces ok es todo el juego en primera vale entre para tomar un descanso dormir cama de alcohol dormir dormir vamos a dormir no se ve que ahora me ha costado y nos levantamos bastante comida 61 dormir 100 hay que comer eh hay que comer eh hay que estar pendiente a lo de la comida que no sé lo que vamos a comer no tengo ni idea que fea está esta puerta ¿la podría arreglar rápidamente? no puedo cambiar la puerta a ver no no se ha arreglado la puerta vale vamos a ver lo que nos cuenta porque parece ser que todavía hay selección de armas investiga ingeniero vale aquí pues te dice lo que te hace falta ¿no? eso por ejemplo dice que está como quemado ¿no? chimenea probador te puedes cambiar aquí de ropa si quieres ahí puedo dormir y eso de ahí abajo no sé lo que significa vale esto es como una vista de de pro vale vamos a ver lo que nos cuentan allí arriba primero y todo esto pues hay que ir arreglándolo eh hostia nos han cambiado el camión y todo de sitio eh no puedo entrar por aquí por aquí vale ah mira aquí está la tía la tía es que ha dicho que se ha mudado aquí porque esto es un poquito más pequeño que es verdad que esto es un poquito más pequeño y eso hola tita ¿cómo está? ¿necesita que te ayude en algo? necesito preguntarte algo ¿debo irme? cuídate eh vamos a preguntar si necesita ayuda ¿qué le puedo preguntar? ¿qué le puedo enseñar a ti? vamos a ver ¿aquel invernadero? ¿para qué se usa? mencionaste animales ¿qué puedes enseñarme de jardinería? ¿tienes algunos consejos de cocina para mí? ¿alguna otra recomendación que puedas darme? ¿debo irme? eh la cocina me interesa la verdad ¿a ver? ¿tienes algunos consejos de cocina para mí? bueno la mayoría de las cosas que producen son hermosas apelos vegetales huevos honey puedes cocinar la mayoría de ellas y hacer jambes y otras preservas también puedes comprar cocina para aprender cómo hacer más alimentos ya sea para ti o para la venta con una cierta habilidad aprendrás cómo experimentar y ser creativo en tu cocina estoy segura que estas alimentos también serán delicadas vale pues ya está nos vamos ¿qué bonita sería conducirla hasta aquí? vale pues vamos a aprovechar vamos a ir hasta la camioneta y después vamos y visitamos ve a conocer a Lily y después vamos y conocemos a esta persona con la camioneta directamente ya traemos el la camioneta aquí vale a este punto así que vamos a coger y vamos a ir tirándole para allá rápidamente eso decirme si os mola el juego la verdad que el juego gráficamente está bastante chulo tipo ranchi molito pero se ve bien no se ve pixelado sabéis entonces se ve bastante bien y me han dicho que el aserradero se vende por cierto aquí también puedo arreglar cosas por ejemplo si aquí también podemos ir arreglando cosas vale el aserradero que es nuestro vale es nuestro y lo que tenemos que hacer es pues eso arreglarlo para que funcione y aquí podremos traer la madera para para convertirla en tablón y esas cosas y podemos venderla y esas cosillas no sé no sé para qué sirven todas estas maquinarias no tengo ni idea porque yo no soy dañador ni nada de esto pero para algo servirá vale vamos a ir rápidamente a por nuestra camioneta que está ahí y vamos a ir a conocer a Lily pipiri pipi con la camionetilla esta podemos ir en primera persona no hay problema vale esto giramos por aquí y nos tenemos que ir a 400 metros no nos vamos a ir aquí vale vamos a ir a conocer a a Lily que está a 1400 metros eso ya me cuadra un poco más esto donde pone donde tiene el tanque de la gasolina y eso para saber si hace falta echarle gasolina y esas cositas sería bastante divertido que nos quedemos tirados vale se conduce bastante bien bastante sencillito y todo eso así que puede muy fácil eso sí el mapa no me lo conozco así que vamos a tirarle por aquí la camioneta ya te digo yo que no tira una mierda a 30 vamos voy a poner esta cámara porque quería ver como porque llevo la uña pintada yo no he podido personalizar el personaje el personaje es tal cual no lo han dado yo lo veo bastante oscurillo la verdad ya me lo diréis vosotros esperad un segundo quiero mirar antes el mapa antes de seguir vale por aquí y después a la izquierda ok vamos a continuar por aquí vale el tanque no lo pone ahí está un poquito más de la mitad así que podemos ir tirándole tranquilamente creo que ahora es aquí a la izquierda puede ser aquí es en esta carretera era no un poco más para arriba a ver un poquito más para arriba voy a conocer a Lily vale a eso voy a conocerla era por aquí esta carretera puede ser a ver si es esta tiramos aquí aquí me gusta como se conduce me gusta la simulación un poquito y es un toque diferente es un juego un poco diferente pronto bueno yo creo que esta semana también vamos a os voy a traer otro juego a ver si os mola ese es un poco más arcade es un poco más con unos gráficos un poco más raritos pero oye yo creo que va a molar bastante también y creo que va a ser bastante divertido es un juego que quiera que no es bastante divertido vale pues vamos a aparcar el coche por aquí mismo aquí lo dejamos aquí y vamos a quitar la marca esta uy está pesado se ha montado en el coche tú lo que quería era quitar la marca la marca esta aquí ya está esta será Lily ¿no? a ver hola puedo ayudarte yo creo que es ella yo creo que es ella ahí está ¿tú eres Lily? bueno tengo que admitir cuando a la maestra me envió a ver a un herbalista estaba esperando una persona más mayor ¿no? una déjame mirar una vieja vieja con un católico y una vieja vieja sorry de que te desprender no de nada si nada yo debería ser sorry bien conocerte Lily ¿estás bien? ¿estás aquí solo mi maestra Grace estaba un poco preocupada bueno sí 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 gradué en botany y en natural medicina y en el año y me mudé aquí para vivir con mi padre infelizmente él murió shortly después de eso estoy muy desculpado de eso realmente ¿puedo ayudarte con algo? eso es tan hermoso de ti yo estoy bastante ocupada en realidad hago potencias herbal elixir natural cosmetics siempre podría usar un poco pero solo comenzó a vender online así el negocio no no booming yet yo estoy keen para ayudar de cualquier manera que pueda no no esperamos mucha pagación si hay cualquier manera que pueda ayudar simplemente preguntar ok bueno para empezar necesito unos musheros tengo un gran orden de hotel pero no todavía no para ir y a picar los ¿puedes? eso por mi? ¿puedes? pero no sé nada sobre musheros no no preocupo puedo enseñar cómo elegir los correctos forest Será un placer Pensándolo bien Tal vez en otra ocasión Vamos a darle a que sí, ¿no? Vale, revisa el mapa Para ver los objetivos actualizados Ah, vale, y aquí ya vas eligiendo Conduce de regreso Donde tu tío Y ya está Vale, pues ¿Dónde ha dicho que hay hongos de eso? En el bosque Aquí hay bosque, ¿no? Vamos a buscar algún hongo de eso, ¿no? Hongos silvestres Se requiere 50 Ya estamos un poco locos, ¿no? Vale, y si en el mapa hago así Vale, no me sale lo que requiere Entonces hay que señalarlo Y me dice más o menos Hostia, me señala ¿Por qué me señala esto? Me está señalando algo aquí delante No sé si será donde reaparecen los hongos O lo que sea Pero 50 hongos ya te digo yo Que no lo podemos hacer del tirón Porque yo creo que es una locura, ¿no? No sé que ahora aquí haya 3 millones de hongos Pero yo no veo ninguno También te digo Vale Pues aquí no hay hongos ¿Habéis visto cómo se monja la cámara? Ni idea, ¿eh? No tengo ni idea De lo que son los hongos silvestres Bueno Ya lo iremos encontrando Mientras vayamos jugando Porque no tengo ni idea, tío No sé si hay una zona de bosque más profunda Todo esto será bosque, ¿no? Claro, bosque, bosque Es que aquí no hay bosque Aquí, vale, vale Pues entonces nos podemos venir a zonas de estas Que son más Más boscosas Más grandes Y a lo mejor ahí nos las podemos encontrar Un poquito más fáciles, ¿vale? Vamos a llevar lo que es la furgo A donde está nuestro tío Y ya está Vamos a coger esta misión rápidamente Vale Cuidado, giramos Giramos, giramos Ahora un poquito para adelante Y otra vez todo para atrás Y ahora otra vez todo para adelante Y nos vamos Vale, pues vamos Donde nuestro tío Le dejamos la furgo allí Y Debemos de descubrir un montón de cositas, ¿eh? Vale, tirando por aquí para abajo Hay bosque ahí abajo, ¿eh? Así que vamos a tirar por aquí Por este camino Y a ver si encontramos algún hongo ya de camino Y nos lo vamos quitando del medio, ¿sabéis? Me gusta, me gusta mucho Me gusta mucho como está el mapa hecho Me gustan los detalles que tiene y todo Así que... Guay Tenemos un problema Esto está cortado Y a mí eso no me salió, ¿verdad? Ah, no, coño Me ha metido por donde no es, tú Mira, aquí lo pone que está cortado Claro, yo no he visto esta parte cortada Vale, pues voy a tener que dar Que dar la vuelta aquí Vamos a tirar un poco para atrás Y ahora un poco para adelante Y nos vamos otra vez Vale, pues por aquí no podemos tirar Hay que ir por donde hemos venido Y listo Vale, la gasolina la llevamos bien Así que vamos a tirar por aquí Relaja mucho, tío Me gusta mucho El conducir, ¿eh? Ok Tiramos por aquí para arriba ¿Hay para la derecha que hay? ¿Ese camino a dónde lleva? Mira, ese camino lleva un bosque Ahí Vamos a tirarle por aquí A ver lo que pasa No sé si se puede meter uno por aquí Con la camioneta Pero yo estoy metiéndome, ¿sabéis? ¿Dónde está el bosque? Uf, es bastante más para adelante, ¿eh? Después no sé si voy a poder salir de aquí Un segundito Uf, ¿cómo se ha quedado eso, tú? Vale Lo dejamos por ahí un momentito Y es que tengo curiosidad De ver si hay hongos de eso Porque si no No sé cuánto vamos a tardar En hacer la misión Pero tengo curiosidad Voy a entrar en el bosque Donde se supone que es un área de bosque Aquí Ya se supone que es área de bosque ¿Vale? Así que Uy Le damos al mapa Le damos aquí Y a ver lo que A ver si nos marca Con esta vista Lo que son los hongos Por lo menos para verlo, ¿sabéis? Es normal Ah, mira, lo marcan Lo marcan, lo marcan ¿Veis? Estos son, ¿no? Esto, esto es Mira, lo marca Qué guay Pues ya está Así lo tenemos mucho más fácil Pero hay que ir a zona de Mira, tenemos fresas Ah, para poder comer nosotros también Eh... Comida Vale Nutrición Sarchicha ¿Cómo estamos de comida? Comida estamos al 52 Eh... Comer salsicha A la parrilla Comer Ya tenemos 80 Ya está, ¿vale? Otros Ok Vale Pues ya tenemos unas fresitas también Oye, pues qué guay Que tengamos que comer Y todo eso Está bastante entretenido Es diferente Es una cosa diferente Y... Y ya te tienes que ir preocupando De otras cositas, ¿sabéis? No solo de... De estar pendiente de... De lo que es Es construir y todo eso Sino que también tienes que estar pendiente De la comida Buscártela Hacértela Está guay, está guay Vale Pues... Yo no veo más hongo A ver Si seguimos por aquí Por ahí hay otra zona De... De bosque Pero no veo más hongo Por esta zona ¿Vale? Entonces ya poquito a poco Pues lo iremos consiguiendo Hemos conseguido Ya 10 Del tirón Y hemos conseguido Unas fresitas Pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Así que... Ya está Vamos a volver Y pronto habrá que comprar Otro coche, ¿eh? Esto va Súper, súper lento Y vamos a pasar Por una tienda ahora Y... Quiero llegarme a verla A ver si acelera el coche Quiero llegarme a ver Lo que viene siendo La tienda también Para ver Lo que se puede comprar Tenemos dinerito también No sé si nos van a cobrar Algo En plan a... A final de mes O lo que sea Entonces... Tampoco no me quiero gastar Todo el dinero Pero sí que me voy a llegar A esta tienda A ver lo que es Es esta la tienda, ¿no? Sí Vamos a ver Vale Ya ve cómo se compra aquí Esas cosas, ¿no? Aquí, ¿qué te atiendes? ¿Tú mismo? No No sé dónde se compra Esto es la tienda, ¿no? Sí Estamos en una tienda Pero... Tienda de materiales De construcción Vende todo tipo Para reconstruir Y... Reparar Vale Pero... ¿Dónde se compra? Rampa, rampa Pues que no hay nadie Por eso no se puede Vender a gente En plan... No dice que esté cerrado Ni nada Iremos a otra tienda A ver lo que nos dicen Pero vaya No puedo comprar nada Ni hacer nada ¿Vale? Así que nos vamos ¿Vale? Tiramos esto por acá Ahí estamos Y pum Salimos Vamos a devolverle ya la camioneta Pues nos estamos aprovechando Un poquito de la camioneta La verdad Un segundo ¿Esto qué es? Vale Esto es la misión No sé si vamos a pasar Por otra tienda Parece ser que no ¿Esto qué es? Tienda de vehículo Tengo curiosidad Si ahí está A la izquierda Cerrar a la derecha ¿No? O al revés Por aquí Sí Vale Vamos a ir a la tienda esa A ver si hay alguien Ya por curiosidad Porque me parecía raro Que no pudiese comprar En esa tienda Quiero mirarlo Cuidado 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 Que nos lo llevamos Todo por delante Y lo destrozamos Al principio Pues eso Será unos días De Ostras Que coches Niño Pero bueno Pues si esto Va a ser un simulador De coches Comprar ROAT Comprar 230.000 Que guapo 240 caballos Tanque de combustible 100 Transmisión automática Puedes pagar El precio completo Comprar O puedes usar Puntos sociales Para recibir Un descuento Comprar 115.000 Más 230.000 Puntos sociales Que guapo Pero un torito Por ejemplo 4.000 Hostia Que guapo Y esto Un buggy Solo 14.000 Este Puede venir pronto Que guapo El juego Y este Esto será un jeep Una camioneta Así que un jeep Una camioneta 12.000 Pues baratito No es muy caro La cosa Pero este Este está guapo Que chulo Y lo puedes comprar Directamente No hay nadie Para venderte Lo sabéis Te imaginas Que le doy Pum Vale Pues nos vamos La verdad Que bastante guay Me ha sorprendido La tienda de coches Hay bastante variedad Si la mayoría Son coches Para trabajar Es normal Porque estamos aquí Para trabajar No para No para irnos Con el BMW A tope Porque son BMW Solo que le han quitado La marca Y Eh Eh Que hace Hombre No sé si conduce No Estaba conduciendo Por la derecha El pavo No Vale Pues que guay Tío Me ha gustado La tienda A mi de coches La verdad La verdad Es que me ha molado Así que nuestro objetivo En esta serie Comprarnos ese coche Una vez que tengamos Ese coche Ya la serie Está completa Ya lo digo Chavales Ya sabemos El objetivo De la serie Comprarnos Todos esos coches Tanto lo del trabajo Como lo de Calle Que guapo Vale Vamos a entregar Ya la camioneta Que por hacer esta misión Hemos tardado Como tres horas ¿No? Ya llevamos una hora Así que vamos a terminar El día Y poco más Vale La dejamos ahí O La podemos meter Tú Pues para adentro Aquí la tienes Tío Ahora la tienes Perfecto Te traigo el coche Como me lo pediste Ah vale No te lo dices No te lo dices No te lo dices No te lo dices bueno me encargaré de ello mucho trabajo y nada de paga lo siento venga la hacemos creo que hay que reparar no repara todas las edificaciones de la granja un lugar para para no sé qué vale oliver y su establo que pide aquí no sé a ver un segundo un lugar para quedarse reparar sobre las edificaciones de la granja la torre inacabada hay una extraña construcción arriba de la montaña tal vez valga la pena visitarla ok ahí arriba oliver y su establo habla con oliver un pequeño secreto habla con la tía grace wow no han dado un montón de misiones directamente pues vamos a reparar un poquito lo que viene siendo la granja a esta y la tenemos aquí marcada y no sé cómo vamos de comida 73 vamos súper bien no estamos nada cansado así que vamos a ponernos manos a las obras y vamos a empezar a reparar en que esto hay que ir dándole ya cambio y vamos a empezar por algún lado vamos a empezar por aquí y ya seguiremos haciendo las misiones en el siguiente episodio ok y hoy ya por acabar el día y cansarnos un poquito pues vamos a reparar lo que viene siendo un poco la granja rápidamente vale ahora pondré los andamios que nos hagan falta para ir subiéndonos a los tejados y todo eso y ir reparándolo todo vale vamos a empezar por toda la zona de abajo todo lo que podamos hacer mira esto ya se abre estaría guay que no fueran las tablas infinitas en plan que hubiese que fabricar nuestras tablas no porque no entiendo el cómo tenemos todas estas tablas bueno no lo sé no sé si en un futuro nos empezarán a pedir tablas y ya habrá que ir trayéndolas es que no tiene mucho sentido que tengamos una serradero y podamos hacer esto y una motosierra y no haya que cortar ni un árbol sabe para para arreglar todo esto vamos a vamos a arreglar esto de las cabras y de la vaca y si eso pues podemos comprar animales lejos también podemos sembrar en que no han dicho que el invernadero está listo sin que en el próximo episodio podemos sembrar hacer algún alguna que otra misión y eso vale todo esto pues sí que hay que reparar aquí abrimos por aquí y todo esto puede que repasarlo me gusta me gusta cómo va cambiando la cosa y lo bonito que va a quedar todo después ya os digo que se pueden pintar porque yo lo visto todo pintado y todo en gameplays bastante avanzados sabéis vale eso tendré que ser desde arriba todo y desde aquí abajo ya no puedo hacer nada más no el establo está totalmente reparado aquí abajo voy a subirme aquí arriba un momentito sube un poco otras vale me voy a subir y arreglar unas cuantas cosas desde aquí me caigo vale mira que lo he visto digo me voy a caer pum dicho y hecho por aquí podemos pasar sí no hace falta estar manteniendo esto en el clic derecho para ver bueno o si algunas veces sí y otras veces no no me puedo agachar no 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 me puedo agachar de momento vale pues vamos a poner bloqueado por un andamio cercano a vale que tenemos andamio aquí ok pues vamos a subir no el andamio como se quitará pues no lo sé ahora lo vemos no vamos a terminar de reparar esto aquí hay otro por reparar que me caigo vale aquí más es que hace como un pequeño salto no sé por qué hace como un pequeño salto no sé si es porque estoy apuntando y por eso va un poco raro vale ahí arriba falta sí también es que os digo que estamos andando por aquí por el tejado como pedro por su casa tú vale dónde está esto para repararlo aquí abajo y esto por aquí y yo ya creo que está todo listo no aquí falta algo aquí pues creo que todo esto está reparado lo que viene siendo el granero el granero está totalmente reparado ahora como se quita el andamio f4 como se quitan ah retirando al andamio ok solo hay que darle a la e no retirarlo abrir la puerta retirarlo y retirarlo ok pues ya está le damos al f2 y esto está listo ya esto está listo para tener animales lejos vale como vamos de energía vamos súper bien tú tenemos aquí ahora mismo energía para un montón de cosas pues vamos a reparar lo que viene siendo nuestra casa y ahora a ver en el taller habrá algo más así interesante por ver no ahora mismo no nos dicen nada vamos a reparar aquí mismo podemos encender sí pero ahora mismo no se no se encenderán por el tema de de la hora arreglamos primero por dentro y ya después nos vamos por fuera y lo terminamos carter se vende indica que esta propiedad está en venta vale y a mí que más me da no ahora mismo me da igual ok ok arreglamos no se lo que estamos arreglando pero estamos arreglando algo seguro y tiramos por aquí arriba uff casi nos caemos eh bueno no se si me habéis caído pero vale da gusto eh da mucho gusto a mí me encanta hacer esto de verdad eh como se va viendo la evolución y todo ahí falta un tablón de esto aquí falta otro tablón no hay nada más que arreglar por aquí allí allí y aquí también me he saltado algunos vale por aquí también eh eh lo podía haber arreglado las escaleras y los tejados en este juego muy bien muy bien no están pero bueno no pasa nada ok esto ya arreglado más o menos aquí no hay puerta vale por ahí tampoco salimos y miramos a lo que falta para arreglar aquí aquí habrá que montar un andamio ¿no? F4 vamos a ver eh aquí aquí y yo creo que con estos dos andamios podemos echar el día ¿sabéis? en plan podemos subirnos a todo a todas las zonidas vale buenos días vecino aquí estamos reparando pum pum pam vale esto por aquí esto por aquí pues hemos hecho bastantes cositas ya os digo el próximo episodio vamos al invernadero directamente vamos a sembrar y hacer algunas misiones vale iremos a ver algunas de las misiones que tenemos que tenemos un montón por ejemplo la torre inacabada iremos haciéndolo de la arboristería que por el cierto aquí al lado tenemos un bosque aquí al lado hay dos bosques aquí al lado entonces podemos podemos ir ahí y coger y coger cositas ¿vale? así que pero mientras vamos a acabar esto vale me falta uno aquí y y ahora mismo esto pinta bastante bien ¿no? no sé si habrá que subir arriba porque subir abajo es complicado lo sé pero ya me entendéis vale aquí no falta nada ¿no? este has arreglado el taller felicidades tu trabajo está siendo apreciado recibe 6.000 puntos sociales ok pues ya está ya se ha arreglado el taller eh cuidado vale cogemos el F4 y quitamos andamios entonces una cosa lista lo raro que no me ha dado lo de la lo de la granja por ejemplo lo del establo pero bueno será porque no dan punto para eso voy a ver a ver si al invernadero le hace falta reparaciones sí y lo dejamos para el próximo episodio listo y ya lo tenemos por ahí este episodio va a durar un poco más también es el primero bueno no pasa nada ¿sabéis? así que ya está no pasa nada lo terminamos por aquí todo esto el aserradero hay que ir a construirlo también porque ahora mismo estará roto y no funciona por eso y lo más seguro es que no haga falta pero bastante pronto oye ¿se puede coger las manzanas? sí se pueden coger las manzanas pues me voy a llevar algunas manzanitas las tengo ahí para comer y ya está es que antes las he visto y digo si hace falta comer pues mira estoy viendo manzanas y se pueden coger sería lo suyo la verdad y lo más seguro es que si no se las quito no vuelvan a reaparecer más y a lo mejor pues si necesitamos más pues mira se las quitamos y ya ya van recreciendo vale tenemos varias manzanas no voy a coger más ya está ¿el qué? almacena almacenamiento de plántulas guarda plántulas para usar en tu invernadero ok uy bueno la verdad es que el invernadero se ve bastante feo pero feo o feo realmente está todo roto ya os digo después lo podemos decorar como nosotros queramos y cuando tengan plantas y todo eso lo vamos a ver mucho mejor que iremos a las demás tiendas y miraremos a ver las plantas que podemos comprar y todo eso los primeros episodios van a ser un poco más de investigación después ya sabéis que yo en los siguientes episodios pues ya iré preparando un poquito más el episodio que si me adelanto y a lo mejor compro las plantas y las veis ya plantadas por ejemplo sabéis que no todo va a ser en cámara pero al principio pues siempre mola verlo todo que si lo queréis ver todo y que no juegue nada fuera de cámara también me lo podéis poner por ahí por los comentarios y lo hacemos todo grabado y listo a mi me da igual estar jugando me convence ha arreglado el invernadero ok pues ya está el invernadero arreglado ya también así que este ya está listo para esto para plantar y esas cosas no me lo han dado tío heno guardado gallina esta bloquea 0 para animales mantenga a otros animales abrigados y seguros ok se supone que está listo vale no lo sé pero se supone que sí vale vamos a arreglar esta zona de aquí esto que era esto supongo que será para almacenar cosas ¿no? en plan para guardar a lo mejor yo que sé o tablones o lo que sea para seguir construyendo cualquier cosita que nos haga falta para el campo o lo que sea así que vale vamos a arreglarlo ya por aquí se hace bastante rápido esto es bastante rápido la verdad así que tampoco no cuesta mucho pues ya está medio arreglado la verdad este por aquí este por aquí alguno más aquí me falta uno y ya está has arreglado el garaje es un garaje ok pues aquí es donde vamos a meter el coche o los coches que tengamos así que guay ah vale son dobles puertas ok y por allí también vale pues aquí es donde vamos a guardar nuestro bmw ahí va a ir ya lo pintaremos bien y lo pondremos bonito ¿vale? porque ya sabéis que está esto un poco más feo y bueno pues ya vamos a terminar de arreglar lo que viene siendo nuestra casa solamente queda la casa ¿no? yo creo que sí que ya solo nos queda la casa y lo que viene siendo la serradero la verdad que que me he puesto aquí a arreglar cosas aquí sí que vamos a tener que montar andamios así que lo voy a ir montando ya F4 y y lo voy poniendo por aquí vamos a poner algunos por ahí y yo creo que con esos dos tenemos ok así que mientras vamos a ir arreglando la casa es lo que más destrozado está ¿eh? pero literalmente es lo que más destrozado está así que vamos a ir dándole click por aquí por todos lados porque vaya está reventada no lo siguiente ok mirar todo lo que tiene esto aquí ahí vale no lo podemos arreglar desde aquí pero bueno lo iremos arreglando desde arriba ahora también desde adentro de la casa se podrá arreglar un montón de cosas en que ahora podemos entrar vale oye tenemos un laguito aquí y todo ¿eh? está bastante guay tío me gusta mucho oye y esto no sirve no esto es una planta normal esto por aquí vale ya os digo que muchas cosas las podremos arreglar ahora cuando entremos por la casa pues lo vamos a dejar por aquí porque me tengo que ir así que lo vamos a dejar ahora mismo por aquí yo terminaré de arreglar la casa que es queda poco así que vamos a dormir y guardar ¿no? o se puede guardar ah se puede guardar directamente vale pues guardamos le ponemos legend bueno elige un espacio para guardarlo aquí mismo guardar vale pues ya está ya solo ah vale se queda por ahí lo dicho chavales espero que os haya molado muchísimo si dejáis vuestro me gusta y todo eso os agradece un montonazo y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 y die